No hay elementos salvavidas en Miramar, a pesar de que se han presentado casos de personas ahogadas. Durante las horas pico, los elementos no se ven por ningún lugar, ni protección civil ni de la Armada de México. Ante esto, los prestadores de servicio dicen que ellos tienen que estar atentos para que no vaya a ocurrir de nuevo una desgracia. Siempre por la ría, nada más que yo creo que todavía no empezaba el operativo cuando pasó lo de los niños. Sí, y pues nosotros también aquí ayudamos, solo que los niños se alejaron demasiado, pues estaban fuera del área donde controlamos. Los elementos de la Armada de México no tienen hora de llegada establecida. En semanas anteriores, una señora entró en pánico dentro del mar y se utilizó un kayak para sacarla. La semana pasada, antepasada, fueron por una señora que le había dado pánico porque no alcanzaba, pero no se estaba ahogando ni mucho menos, pero tenía pánico. Y fueron en un kayak y la sacaron y así, porque aquí pues estamos rápido. Y pues aquí el agua se presta para que no haya ese tipo de accidentes. Ese día desafortunadamente había mucha marejada, estaba alta la marea. Mariela Martínez, Meganoticias.